bienvenidos en este vídeo vamos a aprender o a ver la ruta para descargar las manzanas en inegi para este ejercicio vamos a descargar la de un estado de acuerdo porque si descargamos el otro país este pues iba a demorar mucho bueno primero tenemos que hacer es entrar a inegi inegi.org después vamos a ir a la opción mapas buscamos en esta parte si aquí está mapas le damos un clic después vamos a ir al menú áreas geográficas aquí está temas áreas geográficas programas micro datos bueno aquí está áreas geográficas le damos un clic y aquí vemos todo el estado nosotros podemos seleccionar este depende del navegador a veces en los navegadores que no están actualizados no permite seleccionar el estado de acuerdo aquí tenemos un mapa interactivo y aquí tenemos lo que es la lista en este caso vamos a seleccionar en este caso quintana roo sí y luego esperamos un momentito y vamos a ver que descarga un poco si una vez que descargado vamos a desplazar la barra de desplazamiento y vamos a buscar la opción que diga mapas que un resumen resumen por entidad indicadores tabuladores y mapas bueno aquí le damos mapas si aquí se va a descargar en formato vectorial esperamos un momentito a que se actualice y listo pues acá por ejemplo tenemos lo que es sólo la información de quintana roo de acuerdo bien ahora lo que tenemos que hacer vamos a teclear manzanas o amanzanadas aquí teclamos manzanas y le damos consultar o buscar si esperamos un momento y aquí aparece la cartografía que estadística urbana y rural a manzana de junio 2016 entonces tenemos en formato este chp si tenemos el 2014 2010 bueno entonces vamos a ver a la más actual que nos visualiza sale y agarramos y hp damos un clic y esperamos un momentito a que se descargue y aquí recuerden que es muy importante que nosotros siempre tengamos pendiente los los metadatos sí y ya debemos ya vimos cómo están estructurados los datos de enegi sale bien vamos a esperar un momentito y ya listo vamos a abrir la carpeta y aquí vamos a dar un refresh ahí está entonces vamos a cortarlo vamos a moverlo de carpeta vamos a moverlo aquí en en esta ruta vamos a ponerlo aquí y vamos a cambiarle manzanas de acuerdo quintana quintana roo las manzanas vamos a extraerlo y ya se extrajo y lo que estaba comentando antes de visualizar la información sí para que no nos conjuntamos recuerden que en conjunto de datos se está toda la información chp con sus respectivos archivos cada uno bueno luego tenemos lo que son los metadatos es importante que nosotros siempre le damos esa información para ver que que lo que tiene sí cómo se estructura la información y para que nos puede servir y ya lo que es en la otra carpeta de catálogos es importante que nosotros siempre le damos los archivos en ese caso nos dice cómo se estructuraron los archivos y es la parte que me interesa estructura del disco por ejemplo ee capa en ese caso la e significa entidad federativa que es el número 23 quinto narro si y luego contiene los sufijos am fl etcétera no entonces aquí vemos que el polígono localidad urbana rural si área justaística básica polígonos amanzanados si m frentes de manzana que también lo podemos descargar de de otra forma en inegi sin descarga masiva pero vamos después ejes de vialidad bien y así se van con toda información nosotros vamos a utilizar los polígonos de manzana que es la m si 23 m bueno ya ha visto esto ya podemos proceder a ir a lo que es conjunto de datos entonces nosotros podemos hacerlo directamente o simplemente podemos simplemente abrir desde QGIS las carpetas bueno primero que hacemos en este caso aquí ya tengo abierto QGIS si yo podría irme a lo que al administrador de fuentes y aquí por ejemplo voy a datos vectoriales aquí me busco la carpeta en este caso 21 si manzanas quintana ro conjunto de datos y habíamos dicho que que podemos descargar lo que es este el 23 m en este caso si siguen a confundir recuerden que simplemente podemos a decirle que se busque por archivo de esri nada más los hp y aquí es el 23 m manzanas le vamos a abrir añadir aquí vamos a aceptar cerrar y ahí está la información de acuerdo aquí está toda la información de los polígonos correspondiente al 23 m de acuerdo muy bien esa es toda la información bueno así es como podemos descargar por eso es importante lo que yo le decía de que debemos nosotros de consultar este la información de los catálogos de acuerdo muy bien otra forma de agregar información recuerden es seleccionar este el hp directamente y lo arrastramos directamente hasta QGIS si ya ya son límites de manzanas bueno pues espero que les sirva esta información cualquier cosa estamos a sus órdenes buen día para si si Gracias.